Hola, hola, buenos días, bienvenidos al ABC de una vida plena. Mi nombre es Lenin Wilhelm y soy el moderador de este programa y como todas las semanas a las once, todos los sábados a las once de la mañana hora de Costa Rica, tenemos esta invitación a hacer esta travesía hacia la plenitud y la felicidad. ABC es abundancia, bienestar, y conciencia. Son los tres pilares que busca desarrollar, que buscamos desarrollar a través de estas entrevistas semanales para lograr la plenitud que todos deseamos en nuestra vida. Hoy, como todas las semanas, ah, bueno, se me olvidó la frase, carpe bien, cual mínimo credula postero, aprovecha el día y no te comas ese cuento de que mañana va a ser mejor, porque hoy, hoy es el mejor día de tu vida, así que carpe diez, disfruta el día. Y entonces, ahora sí, la invitada de hoy, la invitada de hoy es Marta de Lucía, vamos a ponerla ya en pantalla para que la vayan viendo. Marta de Lucía. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo te va? Hola, Lenín, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Chévere. Mejor, 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 ¿no? Cada día mejor, mejor y mejor, porque me da la gana, quiero, puedo y lo hago. Más nada. A ver, vamos aquí a leer tu currículum un poquito, Marta. ¿Quién es Marta de Lucía? Marta tiene más de 20 años de experiencia laboral en el ámbito educativo, como psicopedagoga y orientadora familiar en escuelas y dirigiendo un proyecto muy interesante, la Academia de Desarrollo Personal Infantil, que se llama Marta Fashion, donde facilita herramientas de protocolo social, etiqueta, etcétera. Además de eso, dirige el programa Bella Damita para el refuerzo de hábitos sociales e interrelaciones de los niños y los padres, con énfasis en la gestión emocional. Posteriormente, desde todos estos proyectos, Marta se desarrolla en el área empresarial como motivadora y coach ejecutiva, donde acompaña a crear bienestar y valiosos aprendizajes que transmite y comparte en cada una de sus conferencias, en sus talleres, en todas sus experiencias de aprendizaje sobre lo esencial del ser humano y la importancia del uso de la amabilidad, la gratitud, la sencillez, los pequeños detalles y el reconocimiento para el logro de la plenitud en nuestras relaciones cotidianas. Hermoso trabajo además que Marta hace y por donde pasa, la gente la adora. Marta además es facilitadora del Instituto Venezolano de PNL, tanto del Practitioner como de un módulo que damos en la formación de facilitadores que se llama Imagen de Impacto. Y además, como una de sus últimas ocurrencias, Marta es la creadora, fundadora, activista, la suma sacerdotiza, la líder del club, muy interesante, que se llama el club de las jubiadas. ¿Cómo estás, Martica? Hola, bien, bien, bien. Gracias por todo ese historial. Bueno, vamos, antes de empezar, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos aquí a Marbeli. Hola, Marbeli. Hola, Marbeli. Qué bueno, muy contenta de estar aquí en este espacio de aprendizaje. Gracias, Marbeli. Gracias, Marbeli, por estar acá y acompañarnos. Priscila, hola, Priscila. ¿Cómo estás? Priscila, bienvenida. Gracias, Manauri, gracias, Manauri, por estar acompañándonos por acá. Y tenemos también a Silene. ¿Cómo estás, Silene? Bienvenida. Hola, gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor, rico, gente chévere, seguramente. Y recuerden, recuerden, a todos los que están, denle like, denle me gusta, aprovechen de compartir el video en vivo, los likes son gratis, nos los cobramos y compartir tampoco lo cobramos. Bien, Marta, Marta, Marta nos trae un tema muy interesante, jubilada o jubiada. Me encanta cuando Marta me habló de este proyecto y me habló de la jubiada, me encantó este reencuadre, porque esto es un reencuadre que hace a la jubilación. Una edad, o más que una edad, yo creo que es un proceso, un momento, donde estadísticamente muchas personas que han sido productivas a lo largo de su vida y que los jubilan, y fíjense que es muy importante esta, esta acotación, los jubilan. La estadística de enfermedad emocional, de enfermedad física, de gente que entonces entra en unos procesos, inclusive de enfermedades muy fuertes del sistema inmune, es muy alta. Y hay una asociación directa entre el proceso de jubilarse, sentir que ya uno no vale nada, uno ya no es productivo, uno ya no sirve para la sociedad, hay gente que incluso expresa que se siente como un desecho, ya me van a meter un cuarto por allá y eso es lo que me queda de la vida, metí un cuarto y sin que nadie me preste atención. Entonces, por supuesto, las depresiones asociadas a este proceso y por ende la disminución del fortalecimiento del sistema inmune y te lleva a enfermedades, es muy alta. Me encanta entonces este reencuadre que hace Marta. Marta, ¿cómo es eso de jubiada? ¿Por qué tú hablas de jubiada? Bueno, te cuento un poco, un poco cambiando el paradigma que hay, precisamente como tú lo dijiste, muchas veces a los jubilados otros le tocan la trompeta de, mira, ya está listo, ya tú te tienes que retirar, ya tú tienes que ir y eso solo es un estereotipo, no necesariamente es así. Es más, estamos vivos, o sea, estamos empezando una etapa que es maravillosa, por supuesto, tiene muchísimos cambios que tienes que transitar y que tienes que aceptar, pero oye, es la oportunidad para disfrutar de todo ese historial que vienes tú trayendo y de todas esas experiencias. Entonces no es el fin, como mucha gente piensa o mucha gente dice, lo asocia con fragilidad, con un rol pasivo, con incapacidad, le ven pocas opciones de bienestar y no es así. Entonces, bueno, ¿cómo nace jubilada? Precisamente, yo diría, explorando mi propio proceso de esa etapa. Aquí en Panamá, porque cuando yo llego aquí, llegó hace tres años, mejor no les digo cuánto porque ya tengo unos años por delante, pero yo llego justo, justo los sesetas, pues, cuando estaba pisando los sesetas. Y venía de ser trabajólica, o sea, me encanta trabajar, me encanta ser productiva, pero cuando llego acá, como que tengo que bajar el ritmo. Y una de las cosas que, wow, me fue como un shock, es que donde entraba la gente me decía, señora, usted está jubilada. Y entraba en el banco, mire, usted está jubilada, mire, aquí está la fila de los jubilados. Bueno, en todas partes me preguntaban lo mismo. Yo decía, llegaba a mi casa y decía, Dios mío, ¿será que me estoy poniendo? Yo no sé, no te entiendes de lo que estoy. Algo está pasando aquí. Y me empecé como a preocupar, y no solo a preocupar, sino a ocupar. Y también coincidió con el proceso de migración, que entré como que en un estado así como medio depresivo, digamos no depresivo, sino en ese mismo proceso de los cambios, que la tristeza entra, aunque no se tiene que quedar ahí, pero tienes que atravesarla. Entonces, pues en ese proceso entré, hasta que un día empiezo yo a verle las ventajas de ser una jubilada. Yo digo, oye, pero qué maravilla. Aquí en Panamá te dan una serie de beneficios buenísimos al ser jubilada, porque te tratan como que con más gentileza, te dan beneficios económicos en la alimentación, te dan en los pasajes, en el transporte público. Hay una serie de beneficios que, bueno, que comencé como que a ver y dije, oye, pero es que de verdad que estar jubilado no está en mano, aunque yo no pienso quedarme pasiva. Y entonces resulta que entré en un restaurante y el chico que siempre me decía, ¿cómo están las señoras jubiladas? Le dije, ah, no, nada de jubilada, yo soy jubiada. Y ahí nació jubiada. O sea, fue una ocurrencia, pero empecé a procesar esa jubiada y oye, ¿qué significa para mí esto? Bueno, es este proceso y cambio con magia. Es como tú ves las circunstancias de lo que estás viviendo. Y el proceso de jubilación no necesariamente tiene que ver con la edad, porque mucha gente se jubila antes del tiempo. Pero vas a aprender de ese proceso. Y ojo, lo más importante, la trompeta, la trompeta te la tienes que tocar tú mismo. No te la debe tocar la cultura, ni otras personas, nada. Tú mismo eres el que tienes que definir, definir qué vas a hacer con tu vida y con esta etapa. Como dice, aquí les trae un pedacito de José Saramango, que para mí es uno de los jubiados más bellos que hay en su lenguaje, que dice, bueno, ¿qué importa cuántos años tengo? O ¿cuántos espero? Si con los años que tengo, aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo huevo. Entonces, es un poco lo que, el concepto de lo que es jubiada y invitar a otros a que sean jubilosos en esta etapa. O sea, realmente es esto. No sé si tienen alguna pregunta. No, lo que pasa es que pensé que ibas a terminar una idea. Fíjate que eso que tú dices, me gusta mucho eso de quién toca la trompeta, ¿no? Y además, dónde, cuándo y por qué y cómo se vive la jubilación. Yo recuerdo una vez en un taller tenía una señora que estaba en un proceso depresivo, estaba entre la rabia y la tristeza, hasta que se dio cuenta que el problema era, primero, un problema lingüístico. La rabia que ella tenía es que la habían jubilado. Ella decía, es que me jubilaron. Y fíjate qué interesante esa frase. Yo le dije, bueno, en lugar de que te jubilen, ¿por qué tú no te jubilas? O sea, ¿por qué tú no decides que eres tú? Porque la primera rabia que da es cuando, cuando alguien decide que ese proceso, o sea, tú vas a entrar en este proceso. Fíjate que esto, perdón, una cosa, Lenín, es tan delicado, o sea, lo de la palabra, que yo, más tarde voy a hablarles un poco de lo que es el club, pero yo he invitado a personas, amigas, muy queridas, súper desarrolladas, con súper recursos, que cuando les digo, ¿quieres entrar al club de jubiladas? Ni siquiera pueden leer la palabra jubilada, la lengua jubilada. Dicen, no, no, mira, Marta, yo no estoy jubilada todavía, ni me pienso jubilar. Es tanto el estereotipo que tenemos sobre la palabra, ¿no? Así es. Bueno, y para terminar un poquito la idea, sencillamente empezar a pensar, bueno, la trompeta me la toco yo, y además, ¿qué es realmente estar jubilado? Cuando yo empecé a trabajar con el proyecto, bueno, que tú conoces muy bien, neuroemprendimiento, este, ¿cuánta gente de la tercera edad se conecta con emprender? Entonces decide que, ok, ya terminó esta etapa de trabajar en una empresa, etcétera, etcétera, ya terminó, pero eso no significa que el mundo se acabó, que la vida se acabó, que la oportunidad se acabó. Simplemente es un momento de cambiar, y es un momento de atreverse a hacer muchísimas cosas, además, con toda una experiencia que traigo, pues. La sabiduría que traes de vivir, porque todos tenemos un bagaje importante de experiencia que podemos aportar, entonces yo no es limitativo, está acá. Marta, y en ese sentido, ¿cómo hacemos para romper esos paradigmas de la jubilación para no caer? Porque básicamente, lo que yo te decía, la gente entra en rabia, en tristeza, y algunos, pues, terminan un proceso de desesperanza. Esa sensación de, bueno, lo que me quedé es el cuartico en casa de uno de los hijos, para que me cuiden hasta que me muera, porque realmente hay gente que se lo vive de esa manera. ¿Cómo rompemos esos paradigmas? Yo creo que lo primero que nada es tomar conciencia donde, en qué etapa estamos, y qué es lo que está pasando dentro de nosotros. O sea, preguntarnos qué me está pasando, pero a la vez también aceptar que estás en un proceso de cambio, y ese proceso de cambio, tú tienes que abrazarlo. Y yo siempre digo, bueno, centrarse en las ventajas, porque si nos centramos solamente en lo malo que te puede conllevar la vejez, entonces, bueno, tenemos una lista que no que sería interminable, pero también tenemos una lista interminable de ventajas. Entonces, ¿en qué te estás focalizando? Y sobre todo, tomar conciencia. Oye, realmente esto me está afectando. Y buscar, si no puedo salir solo de eso, ayuda. Hay mucha gente que te puede apoyar. De hecho, por lo que ahorita, últimamente, es lo que estoy trabajando. O sea, apoyar a personas que en ese proceso les cuesta un poco. Y si ya es una depresión más honda, pues ya también hay psicólogos que te pueden ayudar muchísimo, porque ya lo mejor es otro tipo de problema, pero tienes que identificar qué es lo que está pasando contigo. Y esto no es solo jubilación, en cualquier etapa de tu vida. Totalmente de acuerdo. Justamente ver la jubilación como una etapa más. Exacto. No dramatizarla como a veces se hace, sino más bien verlo como un proceso natural. Y tú dijiste una palabra interesante, aceptación. Y es que lo que no termina de entender mucha gente es que aceptación no es resignación. Exacto. Aceptación y resignación son dos cosas distintas. Porque aceptación con responsabilidad es hacer algo al respecto. En cambio, cuando te resignas, dices, bueno, me estoy poniendo viejo, lo mejor me he metido en una cama y me pongo a morir ahí. O sea, no. Si no hay muchas cosas que tú puedes hacer para tener una vejez saludable, bella y con bienestar, y que de paso vas a ser modelo para otras personas que vienen atrás. Así es. Una vejez, una edad dorada, productiva y feliz. Exacto. Como lo que está haciendo, por ejemplo, un gran amigo, Pastor Oropesa, que tú lo vas a tener de invitado, en lo que se llama la sabiduría de los años dorados, él hizo WhatsApp de un grupo de personas otoñales, bueno, de todas las edades en estas etapas. Y mira, es maravilloso todo lo que pone de vida saludable, todo dirigido hacia, hacia las personas de la sabiduría dorada, de los años dorados, lo llama él. Exacto. Y después la segunda cosa importante para romper paradigmas serían las creencias. O sea, revisar qué creencias tienes al respecto, qué modelos traes, porque muchas veces nosotros la parte de esta etapa de la vida, este, la asumimos por lo que vivimos con nuestros familiares. Cómo, cómo, cómo vivió mi mamá, mi abuela, o sea, o las personas que yo tenía alrededor esta etapa. Eran pasivos o eran activos. Entonces, muchas veces uno copia, cambia creencias o te adaptas. Eso lo aprendiste también. O sea, esas son herramientas que tú vas aprendiendo. Pero, pero, perdona que te ataje ahí, porque quiero hablar de esto sobre la creencia y los modelos, ¿no? Exacto. Te debe haber pasado a ti. Yo recuerdo cuando tenía quince años, que una persona de cincuenta era un anciano. De hecho, yo recuerdo a las mujeres a los cincuenta años ya son de ser, de ser abuelitas en la casa con esas vaticas. Exacto. Que pasaban todo el día con la vaticas, este, y, 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 y los, y los señores centrados en el porche de la casa, no sé, mi abuelo que mascaba chimó. Y, y el mundo cambió, o sea, la gente a los cincuenta años, ahorita a los sesenta años, está empezando carreras, está empezando proyectos, este, la, la, la expectativa de vida se prolongó. Exacto. En los cuarenta años la expectativa de vida creo que ha aumentado como un quince años. O sea, ya va los cincuenta de ahora, no solo cincuenta, de hace treinta, cuarenta años. Exacto. Pero de relativo, porque, por ejemplo, fíjate tú, yo, yo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela era una mujer que se arreglaba aunque sea para estar en la casa. O sea, se ponía como que tú decías, bueno, para salir para algún lado. No, no, ella se ponía preciosa para ella y para los que están alrededor. No se enchancletaba. Y yo, por ejemplo, de verdad, yo, yo estoy a veces hasta sola y yo me arreglo. Me gusta arreglarme, me gusta para mí. Ahorita que estamos en pandemia, que te vas a estar, te provoca es quédate en pijama. No, señor. Tienes que activarte. Tienes que arreglarte. Tienes que vestirte. Así es. Porque la, la, esa parte también es importante. No solo vestir y cuidar tu parte interior y tu parte espiritual, sino un poco, ¿cómo puedo verme un poquito mejor con, con todos estos cambios de, 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 que la belleza que va cambiando también se vea agradable? Me encanta eso, que la belleza va cambiando y es que es así. No es que se acabó la belleza, es que cambia. Y no aferrarte al pasado, porque sí. Ayer un amigo me mandaba una foto de hace, de cuando yo tenía 20 años. Entonces yo decía, oye, bellísima, una tremenda, era modelo. Pero yo no puedo estar añorando el pasado hace 40 años. Yo tengo que decir que ella me ve ahorita con mis arrugas y con mi, con mi cosa que tengo en esta etapa. Y bueno, fíjate, ahí volvemos a hablar de la aceptación, la gente que se tiende a aferrar a eso y entonces el poco de botox y el poco de operaciones. Exacto. Y tú dices, ya va, eso, eso llega un momento en que no te funciona. Exacto. No quieres, o sea, no quieres aceptar, porque ahí no quieres aceptar. Yo estoy de acuerdo que hagas cosas para ayudarte. Sí, eso también. Pero va a llegar un momento, mira, que ni crema, ni operación, ni nada, por algún lado va a salir el... Y por algún lado se cae lo que se tiene que caer. Entonces, si tú te aferras a eso, vas a sufrir, porque eso te va a traer sufrimiento, porque lo que no aceptas te va a hacer sufrir. Así es. Así es. Martica, tenemos un montón de comentarios. Vamos a verlo antes de pasar al siguiente punto. A ver, por aquí, eh, eh, ¿te lo tenés? Pastor Espinosa, ¿a qué tenemos? A Mario Fuli. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, Pastor. Hola, Pastor, qué bueno. Me encanta que estés acá, gracias. Bienvenido. A ver, tenemos por aquí a Mayra Barca. Hola, Mayra, de aquí de Costa Rica. El asunto es que es algo cultural. Las personas no se preparan para esta etapa. Es el iniciar desde jóvenes, ya que mucho no prepararse en ese momento no van a disfrutar a tiempo. Así es. Exactamente, sí. Esta educación, pues, para que esto no solamente para la gente de la tercera edad, esto es para todo el mundo. Es una, es vivir, es como vives. Así es, gracias, Mayra. Ay, mira quién está aquí, mi fan número uno. ¿Cómo estás, señora Rosa? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, mi amor? Esta es una señora de tercera edad espectacular. Bella, 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 es la amorosa. Ayer la ponía de ejemplo porque mi mamá hace unos cuantos años cuando le regalé un celular, de esos celulares que mandaban, esos celulares que empezaron a mandar mensajes y mi mamá me decía, a mí no me manden mensajes porque yo no voy a responder, yo no me estoy escribiendo por un teléfono, llámame nada más. Ahora tiene un smartphone, este, se mete en los grupos míos, lo postea dentro de los grupos, invita a las amigas, ahora es toda una experta en eso. Eso, eso es interesante porque eso, habla de una persona que no se resignó a, ven, ya esto es muy difícil y ya no, aprendió y se puso y se equivocó y seguramente borró y hubo una respuesta de Facebook que no le funcionaron, pero lo logró siendo perseverante y teniendo paciencia. Se actualiza porque nos tenemos que actualizar y que se nos hace difícil, sí, pero es buenísimo porque usamos el cerebro y eso nos ayuda a entrenarlo, pero qué bueno. Entonces la señora Rosa es una jubiada. Es una jubiada. Es una jubiada. Y ahorita vamos a hablar de mi papá porque también es un ejemplo a seguir en ese sentido. A ver, Marbeli dice que es muy interesante eso que dices de tocarme la trompeta. En mi caso yo decidí jubilarme. Exacto, me preparé para trabajar para mí y disfrutar aprendiendo dando y recibiendo. Exacto. Este comentario de Lenin Willis, no, este es de José Luis García, que está utilizando mi cuenta por allá con mi máquina. Dice que el psiquiatra venezolano Fernando Ríquez dice que cuando se llega a esa etapa hay que tener bien cultivadas las jardines interiores. Exactamente. Cuéntanos qué estás haciendo hoy para cultivar ese jardín de mañana. Yo, por mi parte, estoy fortaleciéndolo online para que mañana puedas seguir aportando sin tener tanta exigencia física. Exactamente. Exactamente. Prepararte, prepararte. Por eso es que tienes que estar consciente de cómo son esos procesos. Estar muy pendiente para irte preparando para enfrentarlos a ellos, o sea, enfrentar lo que viene. Que no tiene que ser negativo. Totalmente. Son retos. Mira, Mar, mira la Mar. Dice que la profesora de química, la vieja de química. Exacto. La juventud a veces es muy cruel. Sí. La juventud a veces es muy cruel. Pero ahí es donde nosotros, como dice Priscila, somos una nueva generación de cincuentonas, sesentonas, setentonas, ochentonas y hasta noventonas. ¿Por qué? Pero Marta, ¿cómo ha cambiado todo este paradigma de la edad? Que tú ves, hay grupos de gente, mujeres y hombres, de cincuenta, sesenta años y más, que están en grupo buscando pareja. Pues yo digo, ¿por qué si, si, si tienes sesenta años, te sientes vital, eres productivo, este, no tienes una pareja porque te divorciaste, porque tu pareja no sé por qué ayudaste, ¿por qué no permitirte la posibilidad de hacer una vida en pareja, una nueva relación de pareja? Que no va a ser igual que a los quince, que no va a ser igual que a los treinta, no, el amor a los sesenta tiene otras conclusiones y se hace de una manera distinta. Bueno, yo te voy a contar un caso, Lenín. Yo viajando a Australia, en Los Ángeles, en la fila de embarque, conocí una pareja. El señor tenía ochenta y cinco y la señora tenía setenta y cinco años y se iban a Hawái de luna de miel. Se habían conocido por internet, pero tú los ves, tú dices, wow, pero qué belleza. Enamorados con sus manitas agarradas. Bueno, una belleza es que, es que no hay edad tampoco para el amor. O sea, el amor no tiene edad. El amor puede llegar en cualquier momento, si estás abierto a. Porque si está cerrado, dice, ay, no, yo estoy muy vieja para eso. Entonces no vas a conseguirme un canal. Y si estás vieja, pues, o sea, eso lo decides tú. Exacto. Aquí dice Mayra, lo interesante de esto es poder ayudar a los futuros jubilados, ya que tienen que crear su jubilación desde hoy. Por eso es bueno tener una jubilación con calidad de vida. Exacto. Inclusive las empresas pudieran crear proyectos o programas donde pudieran preparar al personal para, un personal que va a jubilarse, prepararlos, darle cierta preparación, recursos. Así es, así es. Mira, y por aquí el pastor dice que con motivo del programa, hoy nos vestimos mi esposa y yo como por una fiesta con mucha ilusión y entusiasmo. Soy maravilloso, la felicidad. Es bello, pastor. Están en la onda del jubiloso, de los jubilosos. Es un jubiado, es un jubiado. Es un jubiado, un jubi, no, un jubi duende. Es un jubi duende, también. Sí, es un jubi duende. Y Blanca Cruz nos dice. Hola, Blanca. Para disfrutar la nueva etapa. ¿Cómo estás hablando? Exacto. Eso es así. Sí. Bueno, Marta, y cuéntanos una cosa. Ya que hablamos de esto, ¿verdad? Hay un punto muy importante. ¿Cómo la familia puede apoyar en este proceso? Oye, la familia es uno de los recursos mayores que tenemos, si la tenemos. Si no la tenemos, pues los amigos se vuelven familiares. Pero lo primero yo siento que es el sentido de agradecimiento hacia tus padres, hacia tus mayores. O sea, sentir amor, darles amor. Ayer, en una entrevista que hice ayer preguntándole a algunas personas, hay una que me respondió algo tan bello, porque en una sola palabra me dijo todo, compañía. Pero compañía no tiene que ser que estás ahí, sino que estar presente tiene que ver con una llamadita, estás bien, un trato gentil, ser amable, escuchar al otro. Pero a veces, en esta etapa, a veces nos ponemos un poquito sensibles. Entonces nos gusta que nos den amor, que nos den cariño, aquellas personas que queremos. Y qué más la familia para darnos ese recurso, para darnos ese cariño. Aunque yo sí creo que también nosotros tenemos que tener un bagaje de autoestima donde también aprendamos a dárnoslo nosotros mismos. Total. Y bueno, y si la familia no te lo da, pues tú uno mismo lo creas. Exactamente. Y buscar unos amigos, porque las redes de amigos, por eso es tan importante. Las redes de amigos te dan cierto apoyo que te ayuda un poco a caminar en este proceso. Integración, integrar, respeto. ¿El respeto qué es? Confianza, cariño y respetar los ritmos. Porque qué es lo que pasa con la familia, que a veces, la familia, muchas veces los hijos o los familiares no se dan cuenta de los cambios. O sea, no se hacen conscientes de los cambios. Entonces creen que tú eres la de hace 40 años. Y no es así. O sea, tú cambiaste. A ti a lo mejor te gusta acostarte más temprano, levantarte un poquito más tarde o más temprano. Depende del hábito de vida que tengas. Y las personas deben respetar eso. Ese es tu proceso. Y tienen que estar conscientes también de que tus padres están cambiando. Hay un cambio ahí. Y ese cambio te afecta a ti también de alguna manera y también lo tienes que trabajar. Esa es una parte. Después, otra parte importantísima es apoyar y propiciar y incentivar el apoyo de que tus padres sigan activos en lo que les gusta. No en los que venían a lo mejor acostumbrados. ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus intereses? Que tengan un proyecto de vida. Entonces, en eso es que tú los puedes incentivar. Otra cosa importante, respeto del límite. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces los hijos, cuando empiezan los padres, porque el amor tan grande que tienen, entonces empiezan a ceder espacios. Y yo conozco padres que al final lo ponen en el cuartico de atrás y los hijos se agarran toda la casa. Entonces, eso no puede pasar. O sea, tienen que tener límites, poner límites. Eso lo puede poner el padre, por supuesto, pero los hijos tienen que estar conscientes de que sus padres merecen un espacio importante en su vida y respetarles sus límites. Y sin luchar por el control. Total, totalmente. Y fíjate, tiene que ver primero con no meterme yo en el cuartico, pero tampoco dejar que el otro me meta en el cuartico. Exacto, porque ojo, también hay padres que van a vivir a casa de los hijos y entonces quieren mandar en casa a los hijos y eso no puede ser. Usted tiene que adaptar. Hay un cambio ahí, uno tiene que saber, mira, ya el rol de control de la casa o los acuerdos de funcionamiento de esta casa no son míos. Eso los va a poner la familia nueva que está ahí. Y yo me tendré que adaptar si me gusta y si no, yo por eso digo, lo principal que tienes que hacer es defender tu autonomía, o sea, lo más que puedas. Por eso es que hay que trabajar, por eso lo vamos a ver un poco. Y otra cosa importantísima, tanto para los hijos como para los padres, los abuelos, es que no podemos convertir al jubilado en el niñero de la casa. No, no, no estoy, o sea, fíjate, tú lo haces con todo el amor del mundo, ojo, pero necesitas retribuirlo. O sea, no que él está ahí, es mi niñero, ay, porque yo no tengo cómo pagar una muchacha o yo para mí me ahorro una plata. No, 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 o sea, tú tienes que retribuirle a ese padre ese trabajo que está haciendo, ese tiempo que está dándole a tus hijos, pues, a tus nietos. Aunque el padre no quiera, porque los padres por lo general lo hacen desde el amor, o sea, ningún padre lo hace por obligación, sino siempre lo hacen desde el amor. Pero sí hay un desbalance en muchas veces. Claro, pero no puedes perder la vida también. O sea, lo importante es, yo puedo ser, yo puedo cubrir esta función, pero no puedo dejar de tener una vida nada más por tener esta función. O tú no puedes contar conmigo de forma permanente todas las 24 horas y no permitir que yo haga mi vida. O sea, ahí sí tienes que poner las pautas tú, como jubiado. Y yo digo, por último, lo de honrar las deudas, porque muchas veces uno dice la parte económica, conchale, no, hombre, ya mi mamá o mi papá, o sea, tienen suficiente, yo no necesito pagarles lo que me prestaron. No, hay que pagarlo, porque eso es un aprendizaje que tú le estás dando también a tus hijos. Hay que ahorrar las deudas, hay que ser correctos. Entonces, un poco, un poco tomar conciencia de esa parte que no nos gusta, no nos gusta que nos hablen de eso, pero es así. Entonces, si tú quieres realmente apoyar a tus padres, apóyalos en todo. No es una partecita, ¿no? Marta, esta conversación está riquísima, pero el tiempo se nos abotó. Ok. Los tips para el bienestar en esta etapa. Bueno, cuéntalo, cuéntalo. ¿Cuáles son esos tips? O sea, primero, tú, más actitud, ya dijimos, concienciación de los cambios. Y la vida en paz, que eso sí quisiera dejarlo antes de irme. ¿Qué es vida en paz? Cuidarte, amarte, consentirte, cuidar tu salud, tu alimentación, hacer ejercicio. O sea, si tú quieres ser un jubiado, tú tienes que cambiar tus hábitos de vida saludables. Porque si tú sigues en la parranda o sigues haciendo las cosas que hacías antes, bueno, te van a tener que llevar cargado. Entonces, tienes que hacer cosas para ser autónomo. Hasta ahí lo dejo. Perfecto. Buenísimo. Entonces, salud mental, salud en la comida, el cuerpo, hacer ejercicio, tener hábitos saludables en todo. Exacto. Manipul, meditación. Gimnasia cerebral, o sea, practicar con tu cerebro, porque si no, todo lo que lo que usamos se estanca. Entonces, hacer cosas para estar bien, para estar en bienestar y estar activo. Así es. Entonces, ahora sí, cuéntanos qué es eso del Club de Jubiadas. Bueno, el Club de Jubiadas, como les dije en la historia ya, pero es un proyecto que está en el Facebook. Es un grupo de chicas jubiadas. Por ahora son chicas. Ya lo vamos a ir ampliando. Por ahí está Pastor, que tiene su grupo de sabiduría dorada, que me encanta. Y vamos a ver cómo funcionamos para incluir caballeros acá, porque realmente los caballeros nos ayudarían muchísimo para ampliar la percepción. Ahorita es solamente una percepción femenina. Entonces, es importante. Entonces, bueno, ¿qué compartimos? Compartimos muchas experiencias, artículos sobre el tema, actividades de desarrollo y crecimiento. Los apoyamos emocionalmente, empoderarnos. La idea es empoderarnos, buscar espacios para crecer juntas, compartir modelos en el mundo, para aprender de esos modelos a ser más jubilosas todavía y formas de vivir en plenitud. Esa es una de las cosas más importantes. Y dentro de ese club hay socias ya que, bueno, que tienen unos proyectos increíbles, por ejemplo, como Yolanda Rojas, que es una de nuestras, nuestras miembras, que es directora de Junión Panamá, aquí en Panamá, que es donde hay reuniones, viajes, este club de lecturas, conferencias de chicas jubilosas. Y Paola Sestageli también, por ejemplo, que está haciendo un trabajo muy bonito de club de la risa con adultos mayores, con los abuelitos. Entonces, también es un poco apoyar esas iniciativas, ¿no? Es un poco como una plataforma, un empuje para ayudar también a otras jubiadas que se proyecten. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hacemos, lo que estamos haciendo. Ustedes son jubiadas y yo soy jubialado. Tú eres jubialado, tú vas jubialado. Un jubilado con alas, yo lo dejo de inventar. Usted es jubialado. ¿Cómo es jubilado? Yo tengo, de verdad, yo lo doy gracias a Dios porque yo tengo un modelado en ese sentido maravilloso. Mi mamá ha sido una mujer súper ejemplar en eso y mi papá ni se diga. Mi papá, yo nunca lo escuché decir que se iba a jubilar. Mi papá dejó el trabajo para empezar un emprendimiento y un emprendimiento a otro emprendimiento. Y ya no fue a trabajar más a Caracas por un tema más de transporte, ¿no? Como está la situación en Venezuela. Pero para mí el trabajo se convirtió en parte de mi vida como porque es que para mi papá era así. Mi papá es un ejemplo de trabajo maravilloso. Y tiene 80 y qué, como 82 años. Y si puede estar inventando algo, sigue inventando, ¿no? Qué bello. Esa es la idea, ser activo, activo, no quedarte pasivo. Perfecto. Vamos a ver los últimos comentarios. A ver, por aquí Mayra dice que en Costa Rica hay empresas que preparan al personal para jubilarse. Excelente. Buenísimo. Marbelis dice que en PNL decimos cualquiera puede hacer cualquier cosa. Mi madre me tiene 84 años y maneja mejor la tablet que yo. Como mi mamá y como mi mamá metiéndose en todos los grupos. A ver, Silene dice que en mi grupo tenemos dos amigos. Ella tiene 78 y el 82. Se casaron y tenemos una pareja. Yo te digo, no hay edad. No hay edad tampoco para el amor. Perfecto. Meli habla de respeto y paciencia porque todos vamos para allá. Así es. Exacto. A ver, Pedro. Saludos, Marta y Lenina. Pedro, gracias, Pedro, por estar acá. Este es un jubiado, jubiloso. Un jubiloso. Hay que preparar para la jubilación el amigo Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Meditar con nosotros los miércoles y jueves. Ah, bueno, chévere. Bueno, los miércoles yo hago, vamos a meditar. Los jueves hago, musiquí y buchá. Y los viernes Marta tiene el Club de la Risa, que nos reunimos. Yo a veces estoy tan bien. Yo estoy coleado en ese club de jubiladas. Jubiadas. Y nos reunimos a reírnos, ¿ok? Sí, se llama Reír con Jubiada. Así es. Qué programa tan excelente. Gracias, Manauri. Manauri, gracias. Silen, excelente. Gracias, Marta. Es muy interesante. Yo soy jubiada. Gracias, Marta. Claro, Marbeli. Marbeli también está ahí. Marbeli con sus artículos buenísimos, sus talleres también. También, por cierto, puso algo muy bueno en el grupo sobre la edad del jubileo. Así es. Sí, tú, muy bueno ese artículo. Sí, sí. El diente, pero no la mente. Exacto, exacto. Marbeli, entonces te dejo estos últimos segundos para que te despidas y nos dejes el último mensaje a quienes nos están viendo. Escuchando, recuerden, denle like, denle like, compartan esto para que mucha gente se entere de lo que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y acuérdense que siempre, siempre, siempre podemos enfocarnos en las fortalezas, en el bienestar, en lo bello que tiene la vida. Hay cosas que están del otro lado, pero donde pongamos nosotros la atención, hacia ahí vamos a fluir. Entonces, dejarse fluir, dejarse fluir, abrazar la incertidumbre y vivir el hoyo. Vivir cada día como que si fuera tu último día, pero disfrutarlo al máximo. Totalmente. Gracias. Gracias, Marta. Como una compañera acompañándonos, que bueno, que también es jubiada. Vamos a abrir la cámara para que la puedan ver bien. Sí, un millón de gracias por la invitación, Lenín. Bueno, gracias a todos ustedes por estar y a vivir y a disfrutar. Totalmente. Bueno, y agradecer y agradecer, es muy importante. Gracias, Marta, de verdad, por este rato bien sabroso, muy sabroso que hemos pasado, hablando de la jubilación y de la jubiadación. Gracias a todos por estar. Recuerden entonces que los sábados a las 11 de la mañana, en el ABC de una vida plena, tocando estos temas para generar una conciencia, abundancia, un estado de bienestar y una conciencia trascendente de nuestra vida, de nuestros entornos, para crear esa plenitud y esa felicidad que finalmente es todo lo que buscamos. Finalmente, la búsqueda de la felicidad queda de este lado, del lado de adentro. Gracias, nos vemos el sábado. Nos siguen por nuestras redes sociales. Prometeo online, Instagram, Facebook, Twitter, por todo, LinkedIn, por todos lados. Y Dios me los bendiga. Chao. Chao. Chao.